Mi nombre es Eladio Hernández, yo estoy aquí en representación de la familia López Almanzar, ya que en este mes posiblemente se cumple un año de una trágica tragedia que enlutó esta casa, enlutó este hogar, esta familia. Mataron a palo un hijo de la señora por quitarle 10 mil pesos. La mujer lo llamó, lo invitó a cenar cuando fue a la casa, el esposo de la mujer lo esperó con un palo y un amigo también y lo reventaron a palo. Ya hoy en día la mujer fue detenida, ella dijo que iba a testificar en contra de los que estaban presos, pero es la esposa de uno de los que está preso. ¿Cómo va ella a presentarse a testificar en contra de su marido? Se escondió y no da la cara. No da la cara, la justicia dice que lo va a dejar en libertad con un solo año de prisión que van a cumplir. La familia está pidiendo justicia, ellos dicen que entran en negociaciones, no queremos ningún tipo de negociaciones, queremos que se haga justicia, que la justicia carga sobre él. Quiero que entiendan, son criminales, son atracadores, no son personas honestas. Esos jóvenes, usted le ve en la foto que grabaron del juicio, y ellos no están arrepentidos, no piden perdón tampoco, no se humillan, son criminales. Hoy vino el dolor a esta casa, mañana puede ser cualquier otra persona de este sector. Y la familia pide justicia.